Buen día, soy Ana. Vivo en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Me están viendo en mi bicicleta, que es lo que me moviliza acá en la ciudad, acá frente al río Paraná. Y en octubre comencé mi formación de fotografía terapéutica con Eduardo Segura. Y agradezco que la vida me fue llevando por el camino de elegir esta formación. Es un camino de autoconocimiento. Amo la fotografía. Me falta saber un montón. Pero la formación vale la pena. La formación te moviliza, te genera un montón de cuestiones que cuando las descubrís se abre un mundo y me da herramientas para el día de mañana poder aplicarlas en mi trabajo. Yo soy profesional de la salud y trabajo para acompañar a las personas en sus procesos de desempeño ocupacional. Entonces, esta herramienta me va a dar posibilidades de armar espacios creativos para otros y para mí. Gracias, Edu. Gracias a mis compañeros que aprendo un montón. Y ojalá que se siga sumando mucha gente a esta experiencia. Gracias.